En este momento estoy poniendo la invitación a comer a unos amigos porque no me gusta comer solo, me gusta con compañía y así consigo mucha compañía. Les voy a poner aquí otra parte de la invitación y ahora, dentro de un rato, cuando venga yo a comer, verán en qué consiste. Ya estamos comiendo la ensalada y ya tengo los invitados del comedor de arriba. En el comedor de arriba comen principalmente las tórtolas turcas, los gorriones y alguna hurraca, pero los gorriones vienen al segundo turno porque les tienen miedo a las tórtolas. En el comedor de abajo verán que tiene un sistema muy original, es una tela metálica permeable para los pájaros pequeños pero que evita que pasen las tórtolas y se coman lo de los otros invitados. Ahí abajo vienen principalmente lúganos, verderones, pinzones, algún carbonero y comen todos llevándose muy bien y en equipo. Es un comedor de invierno. En primavera y verano ya prácticamente no hay estos pájaros y hasta el otoño no empiezan a volver. La mesa está protegida con esa tela y entran y salen. No tienen ningún problema, se llevan todos bien y comen unos granos diferentes, que les gustan mucho las tórtolas, pero a esas no las he invitado yo a que coman eso, que se fastidien y coman el pan, que es lo que les doy yo. Adiós, hasta otro día.